Director subrogante del Instituto de Salud Pública junto al Seremia de Salud informan respecto a medidas correctas en piscinas de edificios. Escuchamos hasta ahora al director del ISP, Roberto Gássica. En este caso los consejes, en este caso un salvavidas, la gente que trabaja en las faenas mineras, la gente que trabaja temporero, la gente que trabaja en las calles, estamos hablando del recolector de basura, ustedes mismos los periodistas que están hoy día en terreno, sus empleadores tienen que entregarles bloqueadores solares de manera tal de hacerles la protección solar que corresponde, porque es una obligación que está dispuesta en la ley de seguridad de los trabajadores. También es tal, últimamente salió la ley OZONO, que también exige con mayor razón y que sanciona a las empresas, a los empleadores que no se preocupan de sus trabajadores en la protección de los rayos solares. En ese sentido, es la Seremia de Salud justamente la que fiscaliza los lugares de trabajo para el cumplimiento. Una de las cosas que se va a fijar la Seremia de Salud cuando vaya, además de los elementos de protección personal, como el gorro, como las camisetas, cierto, y cierta ropa que tiene que tener filtro B, también se va a fijar que exista disponibilidad de protector solar. Y en ese sentido, una de las cosas que se va a fijar es que tenga registro sanitario. Sumamente importante que tenga siempre un registro sanitario, porque esto es lo que garantiza que este producto pasó por el Instituto de Salud Pública y que, de alguna manera, este producto cumple con lo que dice acá, que tiene mayor factor, en este caso 50, que es el ejemplo que estamos mostrando. Si usted compra un producto que no tiene registro sanitario, eso no se lo podemos garantizar y, por lo tanto, eso es sumamente importante. Lo segundo sumamente importante es que estos productos tienen fecha de vencimiento. Y habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ocupamos esto cuando hay mucho sol, en verano, después se nos olvida, dejamos y el otro verano volvemos a ocupar el producto que ocupamos el año pasado. Fíjense en la fecha de vencimiento porque probablemente están usando un producto que ya está vencido y que, por lo tanto, no les va a proteger lo que ustedes esperan que proteja. Le insistimos, esto es un producto que evita el cáncer a la piel. Y sabemos que una de las grandes pandemias que también tenemos en Chile, lamentablemente, es el cáncer. Y, por lo tanto, protegernos contra el cáncer es sumamente importante y es responsabilidad y autocuidado de nosotros mismos y también de los empleadores para sus trabajadores. Muchas gracias. Valeria Morillo, vocera de Comunidad Feliz. Sí. Resulta que el año pasado y el antepasado también, en el momento de apertura de piscinas, se hacían campañas gigantes y muy masivas con, bueno, el acero. Bien, ahí entonces las recomendaciones para el uso correcto de piscinas en edificios también se extiende a otros lugares, por supuesto, así que el llamado va a tener mucho cuidado con la radiación ultravioleta y también con el calor, para que decir, muy importante.